¿A que se os ha pasado volando? Totalmente Pues ya hemos terminado, se acabó el tiempo Si en el firmamento Poder yo tuviera Esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De luna a lunera Cortará los hierros De tu calabozo Si yo fuera reina De la luz del día Del viento y del mar Cordeles de clava Yo me ceñiría Por tu libertad Ay, pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Ay, que me corre Por las venas Pena Con la fuerza De un ciclo Es lo mismo Que un nublado De tiniebla y pedena Es un potro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto De arena Pena Es mi gloria En un pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Penita Pena Yo no quiero flores Dinero Ni palmas Quiero que me dejen Llorar tus pesares Y estar a tu vera Cariño del alma Bebiéndome el llanto De mis oleares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reniego de mí Que tienen la culpa De tu mala suerte Mis rosas de abril Ay, pena Penita Pena 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 de mi corazón Ay, que me corre Por las venas Pena Con la fuerza De un ciclo Es lo mismo Es lo mismo Que un nublao De tiniebla Y pedená Es un potro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto De arena Pena Es mi gloria En un pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Penita Pena Pulita Me ha gustado mucho Este programa Dedicado al antes Y al después Pues